Hola amigos del canal Random, aquí estamos Thrawn y Pimpiner ¿Qué haces? ¿Qué haces con el móvil? ¡Vamos a grabar! Es que estoy aquí liado con las ofertas de un grupo de Telegram que se llama El Chollo Tengo que aprovechar una que me voy a ahorrar una pasta ¿Cómo te ahorras algo con el móvil? A ver, tú tienes un teléfono, te enseño cómo es Toma el Nokia Pero esto no sirve para nada ¿Para llamar? No, mira, lo que vamos a hacer es que te voy a comprar un teléfono con esto Vamos a ver los teléfonos de oferta que hay Te metes en el grupo de Telegram Bueno, primero te instalas Telegram, que no sé si sabes lo que es Y luego te metes en Arroba El Chollo, que es un grupo Y ahí van metiendo ofertas a casco porro ¿Y cómo me meto? En la descripción está el enlace Sí, en la descripción y aquí ¿Qué pasa? ¿No ves con las gafas 3D o qué? No demasiado, la verdad ¡La matanza de Texas! Porque cuando atropello al loco ese, se pincho la rueda del camión con el cuchillo Vamos a ver, o sea, dices que el camionero no se va porque el loco, antes de ser atropellado, ha pinchado la rueda Bueno, es muy raro lo que tú dices, pero te pongo en antecedentes, amigo Para empezar, una rueda en marcha, yo no sé si eres capaz de pincharla Pero, lo primero es que el coche, el camión, ni se detiene Y un coche o un camión con una rueda pinchada puede seguir avanzando Es decir, el tipo no tiene ninguna obligación de bajarse Ninguna Ninguna Se baja porque quiere y luego se va corriendo porque está afanega si quería adelgazar Porque otra explicación no hay Porque un camión o un coche con una rueda pinchada Pueden avanzar, pueden andar ¿Es muy malo para el coche? Posiblemente tú lo cargues Sí, pero puede avanzar perfectamente Y si hay un loco con una motosierra, te puedo asegurar, amigo mío Que lo que menos me preocupa es romper el eje de un camión Pero, es que en ningún momento se ve cómo se pincha la rueda Si se la ha inventado Yo no sé para qué le dice todo eso Aparte La resurrección de F Sos un punto racista Cuando Freezer vuelve a su esta norma Eres como si nunca hubieran sido reconstruidos Se le dice que es una máquina regenerador Aunque esté reconstruido, regenera la parte dañada, gran pendejo ¿Cómo que es racista? ¿Dónde ves racismo tú aquí? O sea, si acaso es racismo contra la raza de Freezer Pero no me jodas, tío Pero vamos a ver Si el tipo Freezer, calvo malvado, como tú Está en una forma ¿Cómo es posible que se regenere en la primera forma? Los trozos pertenecen a la última transformación de Freezer Robotizado o versión mecha Como lo llaman en algún juego Pero Freezer aparece en su primera forma Y se regenera con la armadura ¿Qué pasa? ¿La armadura también se regenera o qué? Pero si fuera así Si existiera esa tecnología ¿Por qué cuando Freezer vuelve a la tierra con su padre Viene hecho a retales, a pedazos? ¿No lo habrían regenerado con eso? En fin Que esta escena hace aguas por todas partes, tío No hay más ¡Racista! ¡Spriderman 3! Aquí hay muchos comentarios que dicen lo mismo ¿Los leo todo o...? Hombre, claro, claro que los tienes que leer todos Hay que llegar a 10 minutos, Pini No lo has entendido todavía Oigan, el sentido arácnido de Spiderman No puede detectar a Venom ¡Penedejo! ¡Penedejo! No me lo puedo creer El sentido arácnido de Peter No se activa con Venom O sea que no se activa con el simbionte Aunque es muy buen vídeo Con Venom no he rastreador El sentido arácnido Lo del sentido arácnido tiene algo de lógica Porque el simbionte, o sea Venom Es inmune a su sentido arácnido Como se muestra en los cómics Un pequeño detalle que se escapó Y necil Peter no puede sentir a los simbiontes El sentido arácnido no responde con Harry Porque no lo toma como amenaza Y ni con Venom Porque ya tuvo contacto con Peter Porque con el simbionte no tiene sentido arácnido Venom es indetectable al sentido arácnido Sentido arácnido no detecta simbiontes como Venom Ahora tus errores El sentido Spiderman no se activa con el simbionte Tiene razón en todo Pero es que el sentido arácnido no Porque Spiderman no puede sentir el sentido arácnido ¿Qué es esto? No se puede, no se puede Suficiente Bueno, pues hay aproximadamente ocho mil y pico comentarios Que vienen a decir más o menos lo mismo Que el sentido arácnido no puede detectar a Venom Pini Te toca A ver, vamos a ver Lo primero En la segunda película había sentido arácnido Y en la tercera no Eso para empezar, ¿no? Y bueno, muchos decían que no sabéis de cómic No sé qué A ver Secret Wars Secret Wars Y la primera vez que Spiderman Entra en contacto con el simbionte Es decir, Spiderman se iba a hacer un traje nuevo Con una máquina que pensaba que era de hacer trajes Y por error Pues, pues, oye, pues Le aparece el simbionte Y aquí Spiderman Lo pondremos ingreso Impreso aquí Ingreso 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 Que el simbionte se pega en la moto No salta el sentido arácnido Que el simbionte se une a Spiderman Para apoderarse de él Para unirse a él No salta el sentido arácnido Y aquí habéis visto que sí salta Que todo eso que decir Sí, no, es que no detecta a Venom Una vez que el simbionte se ha unido a Venom Ya lo reconoce como algo propio Y ya no es una amenaza Pero es que eso no lo decimos en el vídeo En ningún momento mostramos una escena En la que Uy, no detecta a Venom No, es que no se había unido Así que Lo siento mucho Pero el SAKITAA Ahora hay que poner Hay que poner Un cartel de errores técnicos Me ha arañado el párpado, tío Pero ¿qué coño has hecho? Pues es que he hecho un fail Pues chaval, me ha arañado el párpado El señor de los anillos ¿Quién coño es Trancos? Porque que yo sepa se llama Aragorn Sí, se llama Aragorn Nadie lo duda Pero se presenta a los hobbits como Trancos Es un nombre falso que usan las tierras del norte No hay más Esto lo dicen además en la película No hay que leerse los libros tampoco Canal Random Supongo que así lo llaman los Panchitos XD Bueno, a ver, os explico Panchitos es una forma que se utiliza en España Despectiva Para referirse a la gente de Latinoamérica ¿Vale? Entonces, este hombre Por algún motivo Se piensa que nosotros Somos latinoamericanos No sé La blancura La blancura gracial Y la pinta de alfombras del Líbano A este hombre le han confundido Los ubico en Latinoamérica Por algún motivo Canal Random Primera vez que lo escucho Que yo sepa en la película Lo llaman Aragorn Bueno, pues el tipo seguía Y ya le dijimos que viera bien la película Porque en la película Claramente lo llaman trancos al principio Y el tipo sigue El ridículo lo haces tú Llamándole trancos XD Y el tipo sigue Se lo hemos dicho cuatro veces Que vea la película Y no ha querido hacerlo No hay peor ignorante Que el que no quiere aprender No es malo ser ignorante Pero ser tan soberbio Es malo En fin Lección de vida Que os da el Canal Random Pa' que veas El señor de los ánillos Los del puente de Moria Por donde pasan todos Lo habían diseñado Por si algún ejército enemigo Hubiese tomado esa puerta No pudiese entrar Todos El ejército A la vez Sino poco a poco Evitando una invasión No es un error vuestro Pero como no se explica Pues la gente no lo sabe Ponedlo porfa En errores de película Dicen mis amigos Que si Saigo Me tapan Al cero Como a Pimpinelo Un besazo Guapetones ¿Cómo que te tapan Al cero Como Pimpinelo? No, no Yo creo que se refiere Que sus amigos Le van a envolver En una manta Y le van a echar al río En fin Vale Bueno El caso Que muchos habéis comentado Este error Lo del puente De Kazakdum Que es un puente Muy estrecho Y que estaba diseñado Por si algún ejército Atacaba por ese lado Que no pudiera entrar Vale La estrategia Está bien pensada Pero Pero no está bien pensada Del todo Porque qué pasa Si un ejército Ataca Desde el otro lado Tienen que huir Los enanos Por ese mini puente En serio Además La comunidad Entra por otro lado Te quiero decir Que igual que entrara La comunidad Podría haber entrado Otro ejército Y los enanos Se hubieran caído Al vacio Al vacio Al vacio Y además Es una mina Yo pienso Tengo yo entendido Que igual me equivoco Que una mina Para estar picando ahí Y sacar minerales ¿No? Entonces esos minerales Los tendrás que sacar En carretillas En burro Si Los tendrás que sacar A la mina Y los sacas Por ese mini puente Por ese puente No sé Yo creo que hay Mucha estrategia Pero práctica Por trama Y el final Es un poco rebuscado Sí Pero no puedes criticar Por lo que podría haber sucedido Porque con esos criterios Hay que matar El 90% De las películas Crane Crane será El calo malvado Jigsaw Cramer 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 ¿Vale? Defiendes una película No te sabes ni el nombre En fin Bueno Lo que íbamos Es muy sencillo De entender ¿No? O sea Que como Le sacamos un fallo Que el 90% De las películas Pueden tener Ciertos fallos Pues con eso No valen ninguna Son todas malas Sí Pero Es que no entiendo Qué quiere decir Si es que Todo está muy pensado En Sao Está muy medido Y No Es que al final de cuentas No he entendido Lo que quiere decir Lo siento Pues básicamente Quiere decir Que si le buscas Lógica A una película El 90% De las películas Se van fuera Entonces Como es una película A la mierda La lógica ¿Eso es lo que quiere decir? No Que los errores No cuentan No está ¡Dohom! A ver A ver Pedazo de ignorantes Están criticando A la película Que se creó A honor Al juego Doom 1993 Conocido Como el padre De los juegos Shotgun Y es el primer juego De disparo del mundo Y viene criticando La película Estúpido Retrasado No ves que la película Y el juego Son históricos Gracias a Doom Se creó Esta maricoñada De Call of Duty Y Battlefield Y aprendan A tener respeto Sí A ver A mí me gustan mucho Los Shotgun Como tú dices Pero a ver Creo Creo Que voy a intentar Analizar Lo que estás diciendo ¿Vale? O sea que Doom Es un gran clásico Según tú El primer juego Shoter De la historia Ya te digo yo Que no es así Tienes juegos mucho anteriores Por ejemplo Por ejemplo te digo Wolfenstein Que es de un año antes Pero tienes ejemplos De mucho más atrás O sea que ninguno De estos dos fue el primero Eso para empezar Que tampoco Es muy difícil Lo pones en Google Y lo vas a encontrar Sabes que tampoco Hay que ser Yo que sé Neurocirujano 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 Aeroespacial ¿Sabes? Neurocirujano Aeroespacial No hay que ser nada de eso Que en Google Lo encuentras Pero bueno A lo que vamos Que no fue el primero Y porque nosotros Criticamos Una película Que se hizo En el dos mil y pico Ambientada En este juego Que es un clásico La película Se convierte en clásico Y tenemos que tener Respeto con ella O sea La película ya es buena Porque claro Han hecho una película Que pone Doom Que luego no se parece Mucho a Doom Pero pone Doom Y ya es clásico Y ya es buena Mira voy a hacer yo Una película Voy a hacer una película Yo que se llame La invención de la penicilina ¿Vale? Y lo que voy Y ya está Y solo con ese nombre Ya es buena Bueno Pini Pues ya está Otro vídeo terminado Con sus diez minutitos Esto está hecho Bueno Cuando me llega El móvil ese Para instalármelo De arroba el chollo De Telegram Primero tendré Que hacer la compra Que no la voy a hacer Porque claro Hombre Pero voy a gastar mi dinero Pero como lo voy a comprar Yo con el Nokia Cómpramelo tú Págalo tú en un momento Ya te lo reembolso yo Cuando pueda Venga Pini Si tú tienes mucha pasta Tú lo pagas Con el crédito ese La tarjeta Con tu tarjeta de crédito Tú lo pagas Y cuando me llegue el móvil Pues yo ya Te lo devuelvo Que sale Te va a salir muy barato Joder Bueno vale Venga Así me gusta Ya te lo daré yo Cuando pueda Recordad Que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!